hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo julio 21 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens este ya sería el segundo vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado mi vídeo anterior te invito a que pases a verlo ok y vámonos porque esta oferta está buenísima buenísima me quedó gratis y con ganancia de más de 30 dólares de ganancia pero te voy a explicar cómo que fue lo que pasó ok bueno vamos te voy a presentar las ofertas por separado primeramente pero yo hice esto en una sola transacción con el booster de gastas 50 te estarán dando 10 dólares Walgreens cash rewards recuerda que este booster es límite de una sola vez y no se puede pagar con Walgreens cash rewards al menos de que lleves este pues 50 dólares en catalinas y 50 dólares en cupones manufactureros ahí sí lo que resta lo puedes pagar con puntos pero si no no se puede pagar con Walgreens cash rewards así que estuve utilizando este más aparte entrando hoy a la tienda me encontré un booster en la basura ya saben que yo revisó la basura antes de entrar me encontré el booster de gastas 15 te estarán dando 5 dólares Walgreens cash rewards esto quiere decir que si se están imprimiendo los boosters pero en ciertas cuentas además una chica me dejó me dejó saber que cuando recogía fotografías se le estaba imprimiendo este booster yo hice en la semana pasada creo que les mostré una oferta de fotografía gratis yo lo hice y a mí pues no se me imprimió yo lo hice dos veces las fotografías no se me imprimió así que este pues sí se están imprimiendo pero en selectas cuentas ok bueno entonces esos son los dos booster que yo estuve utilizando la oferta que me estuve trayendo obviamente va a ser el de doff eso nos queda gratis y con ganancia están a 4 dólares por los dos serían 8 dólares tenemos este cupón digital disponible de 5 dólares que se ve así cuando compras dos te dan catalina de 5 dólares ahí está entonces serían 8 menos el cupón de 5 vas a pagar 3 pero te regresan catalina de 5 quedándote a los productos gratis y con ganancia de 2 dólares ok la siguiente oferta que me estuve trayendo garnier futix están a 4 dólares cada uno 2 por 8 tenemos cupón de 3 dólares en 2 que se ve así pagas 5 te regresan catalina de 4 te quedan por un dólar o 50 centavos cada uno si lo haces por sí sola pueden pagar con puntos siguiente oferta que me traje esta no nos están regresando nada pero tenemos un buenísimo buenísimo cupón para esta de 6 dólares de 6 dólares en la compra de 2 y los productos más económicos son estos compras 1 el segundo a mitad de precio ok entonces cómo nos quedaría nada no nos están regresando nada pero es buenísimo para ponerlo en un booster por el cupón de 6 dólares ok entonces 5 no 5.99 entre 2 el segundo me lo cobran a 2 99 más 5.99 por los dos productos y más un total de 6 dólares y 98 centavos menos el cupón de 6 dólares vas a pagar 2 98 dividido entre los dos a 149 cada uno si lo quieren hacer por sí sola ok siento falta que me traje fueron los down y este down y está por 6 dólares y 99 centavos no me están regresando nada pero tenemos un cupón digital de 350 en la compra de un producto ahí está se me aplicó súper bien entonces me quedan por 3 49 este producto lo quise agregar a mi compra de gasta 50 siguiente oferta también está te la compartí el viernes todavía sigue el reembolso de estos productos es un pequeño error del sistema icon y bota está un reembolso de 2 dólares cuando compras uno creo y ya se me olvidó ya me lo dieron y ya me lo dieron de 2 dólares si es de 2 dólares porque me dieron 6 dólares si 2 dólares cuando compras uno límite de tres más aparte tiene un bono ahí está si mire 2 dólares es un error del sistema esos cuestan dos por tres el tercero te lo van a cobrar a unos 50 así que fueron 4 50 por los tres productos y bota te reembolsa 6 te quedan gratis y con ganancia de un dólar más aparte hay un bono de un dólar así que te queda gratis y con ganancia de 2 dólares y 50 centavos estos y solamente son estos los que califican mason perrier ultimate ok ahí está ahí está la fecha de hoy que me lo acaban de dar y también otro reembolso que aproveche para la aplicación de vota sería para las pastas crees estas pastas crees están a 4 dólares cuando compras 2 te estarán dando catalina de 3 dólares y tenemos dos cupones digitales disponibles que se ven así son igualito los cupones pero yo les acabo de dar clip el día de hoy es igualito el cupón ok 2 dólares se aplicaron súper bien entonces cuestan 4 dólares menos los 4 4 dólares cada uno por los dos serían 8 menos estos dos cupones pagas 4 pero te regresan catalina de 3 te quedan por un dólar pero la aplicación de vota tiene un reembolso de 2 dólares límite de 2 me regreso 4 me queda gratis y con ganancia de 3 dólares las pastas y por último los colgarte las colgarte están a 4 54 50 tenemos un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 cuando compras 2 se dan catalina de 4 así que serían 9 dólares menos el cupón de 3 paga 6 te regresan catalina de 4 te quedan por dos dólares o un dólar cada uno este cheque muy bien este en y bota este es el que califica y este que compré en la mañana ok son los que califican para el reembolso de vota es canelo antes de comprar porque no todos califican ok es canelo espero que se pueda ver bien estos son los que yo compré y calificaron ahora toda esta compra toda esta compra se me hace un total de 53 dólares y 47 centavos todos los productos aquí están 53 dólares y 47 centavos los cupones se me hace un total de 22 dólares y 50 centavos en cupones estos cupones que vienen aquí 1 2 3 4 5 6 7 estos 1 2 3 4 5 6 7 se me hace un total de 22 dólares y 50 centavos después de los cupones yo voy a estar pagando 30 dólares y 97 centavos no puedo pagar con wall brain cash rewards pero sí con catalinas manufactureras que es lo que yo estuve haciendo ok me regresaron 15 dólares vuelven cash rewards por mis booster porque por el booster digital de gasta 50 te dan 10 más el booster de papel que me encontré gastas 15 te dan 5 me dan 15 dólares vuelven cash rewards ahí la compra me queda por 15 dólares y 97 centavos me regresaron 16 dólares en catalinas les voy a mostrar las catalinas que me dieron me dieron 3 por la de la de crest me dieron 4 para la de colgate me dieron 4 para la de frutix me imagino que mañana va a estar trabajando y me dieron 5 por los dos eso es lo que me tenía que dar en catalinas son cuánto dije 16 son 5 y 4 9 y 4 13 y 3 16 dólares en catalinas ok entonces me dieron los 16 dólares en catalinas esta compra me queda por parte de guardia completamente gratis ok ya subí mi recibo a la aplicación de y vota como ya les mostré aquí me regresó 10 me regresó 11 dólares por el bono me regresó 10 aquí ahí está la fecha de hoy 10 dólares aquí más aparte el bono de perrier por comprar 3 me regresó 11 dólares si no cuentas con la aplicación de vota aquí te voy a compartir mi código de referencia cuando subas tu primer recibo te darán un bono de bienvenida de 5 dólares no no más de 5 días que ya está descargado la aplicación ahí está ok entonces me regresaron a y revisen y votar saben por qué porque lo quise hacer porque yo apenas vi esto miren vi esto dice a 3 dólares harry bonos hold cuando redimes siete bueno te ya redimí cuántas espero que ya se miren apenas lo vi y me faltan 31 minutos ahorita voy a estar sacando miren no sé no sé me falta un poquito entonces me faltan 5 222 ofertas más me faltan sin norte a comprar unas tarjetas y ya con eso se hace me van a estar dando 3 dólares adicionales ok entonces yo no llevaba ninguno esas son las ofertas que me contaron ahorita así que revisen hay otro bueno aquí también este se termina mañana y miren ok entonces súper bien bueno entonces si vota me reembolso 11 dólares 11 dólares ahí ya la compra me queda por 11 dólares de ganancia ok 11 dólares de ganancia ya me queda ahí la compra pero quien tiene este perk en la aplicación de walrins se me aplicó cuando yo vi mi recibo yo dije qué pasó aquí se me aplicó este perk de compras como dice compras este 4 compras de 30 dólares me estarán dando 20 dólares walbrin cash rewards se me aplicó y me dieron 20 dólares adicionales eso se termina hasta julio 31 así que les voy a mostrar mi recibo esta compra me quedó por 31 dólares de ganancia aquí está la fecha que lo hice hoy están los ads colgate crest 2 2 downy frutix frutix perrier bueno y me cobraron los centavos por las catalinas nada más una catalina no me pasó no sé por qué una de 5 dólares y no hubiera pagado menos pero los cupones digitales se están aplicando de lo más bien mira cupón de 5 dólares para dos cupón de 350 para el downy cupón de 3 dólares para qué será este de 3 dólares para el garnier cupón de 3 dólares para las colgate cupón de 2 dólares para la crez y cupón de 2 dólares para la crez ahí está ahí está el de 6 dólares de los ads ok 6 dólares de las y 2 y los cupones de la crez se me aplicaron súper bien mi total a pagar 11 les digo no se me aplicó una catalina de 5 dólares y no hubiera pagado menos pero cuánto me regresaron en en desvice 35 porque que 35 por mismo el booster digital de gastas 50 te dan 10 y el booster de papel gastas 15 te dan 5 me dieron 15 más aparte el booster mensual de ese challenge mensual de gastas a 4 ofertas de 30 dólares o más te estarán dando 20 dólares o al brincar iguales así que me dieron 35 dólares en esta compra quedándome toda esta compra gratis y con ganancia de 31 dólares buenísimo 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 así que si tienen ese booster ese perk traten de realizar su compra porque es buenísimo ahí está me quedó toda esta compra gratis y con ganancia de 20 dólares si no tienen ese ese booster o ese perk de de esto te quedaría gratis y con ganancia de 11 dólares esta compra así como yo lo hice así que espero que la puedan realizar y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día hasta pronto bye